Se le acerca a nadie, recién ahora está el loco, está con se la, pégale vos loco, viene el loco, 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 la filtró y está... Chuki, 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 chuki... Vete a Emperley, lo hizo... Lucas, chuki, va al dulciere, apareció el loco, apareció la magia de Ariel Colcera para dejarlo mano a mano, así como alguna vez lo hizo con Esparza, Frentañul, Cholboy, el loco le dijo al chuki, tomá y hacelo, un replay de aquel gol Frentañul por la permanencia, le puso la pelota encortada, la diagonal del chuki, y como dice aquel trapo, nos merecemos bellos milagros y ocurrirán, Temporley 1, Ferro 0, en la primera nacional, Lucas Valdonciel lo hizo.